bueno nuevamente retomando los videos este es un video express asi como de sorpresita ya que yo les dije que iba a grabar cada domingo pero me encargaron esto me parecio muy bonito entonces quiero enseñarles y que ustedes vean como se realiza lo hace un minion en titere de mano entonces espero les guste sigase suscribiendo like a los videos y gracias por estar aca y si mis videos son sin introduccion sin presentaciones porque todavia no he aprendido a realizarlo entonces son videos caseros acuerdese que es para que ustedes ustedes mire como se hace el proyecto mas adelante espero poder hacerle bien ahora para hacer el molde necesito una hoja y un lápiz y según la mano del del que se va a hacer el minion si es su hijo entonces coloca la mano del niño de esta manera con los dedos con los dedos hacia los lados y los otros tres arriba que queden casi juntos y vas con un lápiz a redondear todo a un centímetro de ancho así así de esta manera por todo el contorno en la mano mas un poco aca abajo para hacerle el cuerpo listo ahora como es un minion yo lo he partido aca a esta altura y esto irá en tela azul y echo una chapetica aca que tambien irá en azul y esta parte que quedaría así toda esta iría de amarillo por dos y esta azul por dos también y haces la unión con costura aca por toda esta derecho con derecho y de ahi saco la chapetica y saco las tiras estas tiras estas chapetica le voy a dejar en la descripción del video el link de la pagina donde van a encontrar la fotografía los moldes las medidas de este título perdón de este títere todo entonces los invito para que vayan a mi pagina creativas laza y allí encontrarán el álbum respectivo de cada proyecto aca hice el molde del ojo este lo hice uno solo entonces el circulo de afuera va a ser gris el circulo de adentro va a ser blanco listo una vez gris una vez blanco y en asi listo ahora tengo aca el molde amarillo que les dije lo corte dos veces y lo he unido por todo alrededor y aca esta es la parte que les digo que se une con el azul azul y lo coso por el y que quede derecho con derecho revés con revés entonces lo he hecho esto derecho derecho y yo les aconsejo que esto lo hagan acorde al color de la tela entonces va a ser amarillo entonces el hilo que sea también del color amarillo para que resalte asi vamos uniendo puntadas pequeñas si tiene maquina pues le va a ser mas rápido y mas fácil yo aqui es para enseñarles que se puede hacer de las dos formas si gracias de las dos formas ya que mi hijo aquí me esta ayudando mi hijo William bueno ahora cojo los laterales del azul acuerdese derecho con derecho y unimos todo desde abajo hacia la parte de arriba lo mismo con puntadas cortas por toda la orilla acuerdese que dejamos siempre un centímetro para que no se nos vaya a salir la tela de abajo acá unimos hasta llegar a la parte de arriba donde dejamos el amarillo rematamos ahí y hacemos lo mismo por el otro lado por todo el orillo a un centímetro puntadas cortas las dejare un poco largas pues para que el video no se haga tan extensioso ahí remato lo voy a dejar ahí listo ahora volteamos con cuidado con un dedo hacia adentro para ir sacando todo alrededor así y acá los deditos que van a ser de de brazos así ahora del otro lado el otro dedo si no son capaces de sacarlo entonces con un lápiz o con la parte de atrás del lapicero así para sacar sacarle forma sacarle forma listo entonces ahora acá vamos a hacer la chapetica entonces ese cuadradito acuérdense que yo le dejo la medida en la descripción de mi página y cosemos a un centímetro hacia adentro con la misma puntada así por todo alrededor por todos los lados y así hacemos la chapetica y la colocamos una sola parte no vamos a hacer el doblez porque irá sobrepuesta entonces derecho con derecho y ahí uno yo lo voy a hacer con silicona ustedes lo pueden hacer allá con hilo y hago el doblez para hacerle la forma acá y lo dejo así no lo pego porque necesito todavía mis tiras lo mismo hacemos en la parte de atrás hacemos el cuadradito hacemos la puntada lo ponemos sobrepuesto la parte de abajo de azul así que vaya hacia el amarillo de esa manera ahora aquí las tiras son estas y lo que voy a hacer es las voy a unir de acá a la mitad mitad con mitad mitad con mitad para que se vayan chiquita si señor y o el último doblez acá entonces esta irá acá y pegamos la parte punta sobre la tira así y irá hacia la parte de atrás con sosteniendo la otra tira acá ven así hacemos lo mismo con la otra tira tira acuérdense partimos por la mitad hacemos la unión ahora al otro lado así esto lo hacen con máquina o a mano si desean solo que ya les digo no quiero hacer extenso el video acá volvemos y lo unimos la mitad así por la orilla para que quede más delgado si señor para que quede así delgado y nos quede más grueso y un poquito más duro y acá pegamos hacia la parte de atrás nuestra tira así así forma horizontal la esquina que queda ahí volteamos y hacemos lo mismo con la otra tira hacemos en la esquina por debajo así diagonal ya quedado ahí así ahora acá para el bolsillo hice este cuadrito chiquitico y acá creo que no se puede presenciar muy bien ahí hice la G si señor G GRU con un marcador Sharpie ahí hice la formita de la G y lo mismo cosí a un centímetro pero este si lo cosí por todo así por todo alrededor y la ponemos sobre la chapeta solo en el frente que ese es el el logo que ellos llevan así listo ahora aquí ya nos faltaría sino la cabeza que va a ir el ojo entonces el círculo blanco va a ir primero a la parte de abajo el círculo gris va a ir segundo ahí segundo y yo le hice el huequito acá para que quede que esas son las gafitas que ellos tienen entonces por eso la hice gris como pueden ver son retacitos de tela no necesitan un montón para poder para poder no bueno ya es otra idea bueno ya es otra idea ve bueno acá entonces yo lo hice con el charpi ustedes quieren conseguir una pupila con un redondeo más pequeño lo recortan y lo colocan yo lo voy a hacer con el con el charpi permanente así ahí en todo el centro y acá haría la simulación de la tira que ellos llevan o lo mismo con un pedacito de tela negra hacen una tira y la pegan ahí simulando la tirita lo mismo hacen con el guante yo lo he colocado así con el charpi negro le he colocado unos guantecitos así si ustedes desean ustedes ahí en la puntica iría también tela negra haciéndolo redondito acá sobrepuesto ahí para que quede que son los guantes del medio porque ellos llevan unos guantes negros así y listo ya y listo ya 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 que harían el títeres minios de mano solo faltaría hacerle la boca la boca como la boca la boca y acá para hacer el pelo entonces he utilizado es lana entonces un poquito de lana así alrededor de mis dedos yo creo que unas tres yo no traen mucho pelo entonces una, dos, tres tres vueltas así cortamos y con la misma lana por la mitad así y nos queda así listo y abrimos acá con las con las tijeras emparejamos un poquito aquí las puntas y acá en la parte de arriba de la costura un poquito de silicona y colocamos el pelito ya, así bien si lo van a hacer de dos ojos entonces los moldes que yo le dejo del ojo lo van a reducir de tal manera que le quepan los dos ojos entonces así hacen los dos ojos y le quedaría el otro estilo de Minions acá mi ayudante dijo que le faltaba la boca y tiene toda la razón jejeje menos mal que está aquí para ayudarme entonces acá le vamos a hacer una boquita con el mismo Sharpie y lo pueden hacer con los cachetitos y así puede ser con el Sharpie o otro pedacito de tela ahí y listo así un dedo acá solo dos para la cabeza y un dedo acá ahí así con la parte de atrás y listo ahí ya queda el títere de mano de Minion si van a hacer la que es para niña entonces iría tipo falda así la pueden hacer igual solo que tipo falda entonces sería un poquito más amplia y sería como una faldita en esta manera y acá en el pelo podría ser un moñito un moñito como una corbata y que haría la niña bueno entonces ahí está y cualquier cabello como pelirrojo gracias espero que le haya gustado like comentar y a la página les invito para que la visiten también y hay otros proyectos que he realizado muchas gracias linda noche bye 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 ¡Gracias!